Ayer muy bueno el programa 678, muy bueno, estuvo Eduardo Alberti, estuvo Ricardo Foster y estuvo además Robert Cox, que fue el director de Buenos Aires Herald durante la dictadura, un hombre que combatió duramente a la dictadura y denunció las violaciones de los derechos humanos. Se generó un debate muy, pero muy interesante que nosotros vamos a reproducir acá. Pero antes, ¿querés saber cómo ahorrar en tus compras de todos los días? En Walmart encontrás todos los días precios bajos, porque todos los días controla más de 4.000 precios con sus competidores para asegurarse de ser más barato. 4.000 precios es muchísimo, seguro que los productos que vos compras están entre esos 4.000 precios, porque Walmart ya lo hizo por vos, asumió el compromiso de tener todos los días sus precios más bajos. Asegurá tu ahorro siempre, no importa si es una compra rápida de pocos productos o si es un chango completo. Y como están comprometidos con los precios bajos todos los días, si encontrás un precio más bajo publicado en otro supermercado, anda que te lo igualan. Walmart, ahorrá dinero, viví mejor. Volvió el debate a la televisión, un segmento muy interesante de lo que sucedió ayer en el programa 678. ¡Moso! ¡Marche un buen debate en la TV! ¡Qué bueno que hace algún tiempo volvió a abrirse el debate y uno puede encender la tele y ver a dos o más personas discutiendo sus ideas como hacía tiempo no pasaba. Por ejemplo, el otro día me topé con Robert Cox, quien fuera director del Buenos Aires Herald en la época de la dictadura. Oh, 678. I love Cavito. Es un gran problema. Yo he estado en la lista negra de Nación por muchos años. Y eran los dueños o los directores de los diarios entonces. Y yo siempre he pensado que ellos tienen que... No es solamente un autocrítico. Ellos tienen que explicar por qué. Ellos tienen que salir para decir por qué. ¿Cuál era atrás de eso? Posiblemente era porque estaban a favor de los militares, como mucha gente. Posiblemente la mayoría de los argentinos en el principio. La realidad no es que se equivocaron. Yo no creo que la Nación o Clarín se haya equivocado en el apoyo inicial a la dictadura y en el modo como siguió construyendo una mentira en relación a lo que había sucedido en la Argentina. Y la falta de autocrítica está directamente ligada a su responsabilidad, a su compromiso. Y en el caso de papel prensa, de papel prensa fue claramente el origen. Otro de los temas calientes es lo que pasa en Venezuela. Y sobre el asunto hubo distintos puntos de vista. ¿Ven que se puede hablar sin llegar a los bifes? ¿Qué tipo de gobierno le parece que existe? ¿Cuál es la descripción que haría del gobierno? Yo creo que Chávez quiere ser dictador de Venezuela y seguir en Venezuela por muchos, muchos años. ¿Se puede hablar de dictadura en un gobierno que tuvo aproximadamente 25 plebiscitos ratificatorios? Creo que no. Yo creo que él quiere ser dictador. Es una diferencia personal que no está contrastada con la realidad. Pero es que técnicamente no podemos hablar de que hay una dictadura en Venezuela. Bueno, no. Para mí es una... Un tipo de dictadura popular. Son de diferentes concepciones. ¿Qué hubo en Argentina? Baco Perón, yo creía que era una dictadura popular. No, claramente no. Claro, son diferentes conceptos. Lo que está pasando en Venezuela no es democrático. Él, él... No son democráticas 22 elecciones y plebiscitos. No, porque las elecciones no... Entonces no entiendo el concepto porque me parece abstracto el concepto de democracia. Con ese criterio también podría decir que en Estados Unidos vota el 30% de la población. Cuando yo estaba en... Hay la frase de Anatole France, ¿no? Todos los pobres tienen la libertad de morirse de hambre bajo los puentes de París. Sí, pero eso no es Francia hoy en día, ¿no? No es Francia hoy en día. No me refiero a que sea Francia hoy en día, sino al concepto de libertad. Bueno, es una discusión. No, pero son todos debates... Es una, por supuesto, es una discusión muy interesante. Es muy lindo de la Argentina hoy en día que se puede hablar, pero hay gente que tiene miedo de hablar. Está clarísimo, está clarísimo. Increíble, increíble. Porque me dijeron, no, usted no puede ir ahí. Son terribles, son terribles. ¿Por qué no? Yo no sé. Ah, porque son terribles, pero es verdad. Pero con suerte, me dijeron también que nadie vea el programa. Recibió alguna amenaza antes de ingresar. Que nadie vea el programa. Nadie vea el programa. Al mismo tiempo es terrible. Che, buen debate. Suma, pero no alcanza. Basta con agarrar el control remoto y encontrarse con un deote con verdadera altura. Me importa tres carajos lo que piensan de Ricardo Ford ustedes. Uno de ustedes. Me importa tres carajos. Bien, mejor dejemos a Ricardo Ford y volvamos con otro Richard, Forster, que no usa colágeno, pero tiene lo suyo. ¿Le parece que hay un problema con la libertad de expresión en Argentina? Y en todo caso, ¿quiénes serían los responsables de que ese problema se esté dando? Bueno, algunos periodistas obviamente pensan que sí. A partir del primer gobierno, en este caso de Néstor Kirchner, en el 2003, se prohibió literalmente que las fuerzas represivas repriman cualquier protesta social. Un gobierno que ha cuidado de una manera inédita la vida justamente en el espacio público. ¿Puede ser acusado de generar miedo? ¿Miedo a qué? ¿Qué miedo puede tener Joaquín Morales Solá o Nelson Castro o Julio Blanco? ¿Miedo a qué? ¿Pero miedo a qué? ¿Hay mazmorras donde se encierran los periodistas? Insisto con lo siguiente. Digo, en un país donde se chuparon 30.000 personas a hablar de miedo, por eso hablé del respeto a las palabras. Y para terminar, me parece que a la hora del debate hay algunos que prefieren jugar a la escondida. Parece que Magneto siempre ha sido atrás de algo, ¿no? Y para mí el problema en la Argentina es que los periodistas no están buscando qué está atrás de todo eso. Están usando los medios otra vez como para propaganda. Yo no puedo analizar la situación sin hablar con Magneto. Siempre ha sido un hombre misterioso en la Argentina. Hay demasiados misteriosos en la Argentina. Nosotros no tenemos que ser parte de... Ni Clarín, ni la nación tiene que ser parte de sectores. ¡Durísimo! ¡Sí!